Esto suena muy irónico, pero Paquito de Anda ya soltó la boca de nuevo. Ahora dijo que Chivas sí era una basura y por eso él se hizo a un lado en su gestión aceptando que en efecto no había buena relación con nadie. ¿Pero quieres saber qué más dijo? Te sugiero descargues la aplicación de OneFootball, donde encontrarás todas las noticias de la Liga MX y el fútbol internacional. No pierdas más el tiempo. Descárgala en la caja de descripción, te dejo el link. Saludos en la olla de Frijoles, Bayos, Anotips, Reyes hasta Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Juan Palacios hasta Acapulque, José Renan hasta Mérida, Yucatán, Rega Ram hasta Huichapan, Hidalgo, Ezequiel Málaga hasta San Andrés Tuxla, Mario Luis hasta Cuernavaca, Morelos, Arturo Medina hasta Tierra Blanca, Veracruz, Deporte Rey hasta Tepic, Nayarit, Toxic y a Saúl Capetillo. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les mando un piquete de ojete para la ansiedad. Generalmente, cuando un jugador llega a un club de la Liga MX, la afición lo arropa, lo apapacha, le entrega su corazón más si este les genera una alta expectativa. La realidad es que gracias a estas malas costumbres, muchos jugadores se acuestan en la cama de la mediocridad, y eso hasta cierto punto es normal. Pero también existen jugadores que cuando llegan a algún club más, si vienen transferidos de el odiado rival, la afición simplemente los desprecia, los ataca y nunca les reconoce absolutamente un logro. En pocas palabras, terminan apestados para siempre, y eso muchas veces termina por pesar en los jugadores implicados. Agárrate, porque ya vienen los seis jugadores de la Liga MX más apestados en su propio club. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Moctezuma Cerrato, creo que nadie se acuerda de este crack, ni cuando se hizo una superestrella en la Liga MX al puro estilo de Santiago Fernández. Cerrato fue campeón con Pumas en el clausura 2004, y un torneo después, fue traspasado a estudiantes porque era muy bueno. Pero la historia no es esa, solamente quería que recordaran quién era. Los mejores años de Cerrato, entre comillas, fue desde que llegó al nido del año 2002. En esa misma temporada, las Águilas se proclamaron campeones al vencer en la final al Necaxa, aunque Moctezuma solamente disputó 99 minutos en todo el torneo. Este, a pesar de eso, se colgó la medalla de campeón cuando el América venció 3 a 2 en el global a los rayos en una final polémica. Y nadie lo culpa, tuvo su derecho. Sin embargo, gracias a su calidad innata, dos años más tarde, sorpresivamente y ante la mirada de propios extraños, en un fichaje lleno de polémica, Cerrato firmaba con los Pumas. Poco les importó a los aficionados de Pumas su breve paso por América, a tal grado de hostigarlo desde su llegada, en la época de Hugo Sánchez como estratega de los felinos. Cerrato tuvo un altercado con aficionados que le manifestaban su rechazo por su antecedente azul crema. En ese episodio, el ex goleador Bruno Marioni debió intervenir para calmar a la enardecida afición. Pero si algo puede presumir Moctezuma es que a pesar del odio y el ambiente hostil, tuvo la dicha de cargar el famoso bicampeonato de los Pumas. Eso hizo que Moctezuma fuera el primer jugador en ser campeón con ambos equipos y así pasara la historia. Por cierto, nunca aportó algo significativo con Pumas, pero al menos lo intentó. Braulio Luna Luego de regresar del Mundial de Francia 98, Braulio aún tenía contrato con Pumas. El presidente de ese entonces lo citó en un restaurante y empezaron a platicar. Le dijo que para él era importante hacer un gran torneo y él solamente le movía la cabeza hasta que tocaron el tema de que él tenía bastantes ofertas. Estaba Santos, Tigres, Monterrey y América dando a entender que el jugador tenía que irse. Pero supuestamente Braulio pidió quedarse un torneo más para salir consolidado, maduro y porque tenía ganas de ganar algo con el club. Después de que se alargó la charla, le dijo que estaba vendido a la América y que con ese dinero traerían técnicos refuerzos y reestructurarían las fuerzas básicas. Eso le sorprendió porque Braulio tenía el deseo de quedarse supuestamente el jugador en entrevista. Cuando llegó el torneo invierno 98 y vestido de azul crema, la hora del regreso llegó para Braulio. Ceú era un hervidero de grillos la mañana de aquel domingo 11 de octubre y el nerviosismo hizo mella en el jugador ya que sabía que no enfrentaba a cualquier afición y textualmente dijo lo siguiente. Yo estaba nervioso en la semana porque sabía que iba a regresar a Ceú y no iba a ser bienvenido. Los amigos de Pumas con los que jugaba me decían que se iban a portar mal conmigo porque la gente de las barras se los había hecho saber. Eran otros tiempos y no tenías voz ni voto. Esa semana entrené a conciencia preparándome mentalmente para que no me afectara el recibimiento de los aficionados. Desde que salí a la cancha la gente me empezó a decir de todo. Cada vez que tocaba la pelota había abucheos. El juego terminó 3 a 1 en favor de los Pumas con el único tanto azul crema siendo gol de Luna quien en ese entonces lo celebró y aunque la hinchada felina tomó el acto como una ofensa el ex futbolista reveló al diario de los deportistas el trasfondo del momento. Cuando Luna anotó este por la euforia fue a abrazar a Carlos Reynoso quien le había dicho previamente que anotaría en ese partido. Ante eso la afición se le dejó venir en la tribuna. Acto seguido fue hacerle una reverencia a la Rebel que está debajo del palomar pero los fanáticos se molestaron más. Al final del encuentro la Rebel y compañía los esperaron a la salida del estadio para pedrear el camión americanista. A la fecha aún siguen sin perdonarlo en CEU. Más a Rodríguez si hubo alguien quien en todo su andar estuvo apestado ese fue el Más a Rodríguez quien se subió a su propio peldaño y de ahí solo bajó por el karma. El Más a no solo es odiado por una afición sino por dos. Luego de ser uno de los máximos referentes en la defensa con aquellas chivas campeonas del 2006 el Más a se mantuvo en el chiverío hasta el 2008 cuando se lanzó al PSV Indóven de Holanda donde medianamente le fue bien ganando una supercopa. Luego tuvo un paso tolerante en Stuttgart hasta 2013 cuando América lo regresó a México. Desde ahí el Más a lapidó su carrera alabando a los de Cuapa y diciendo que estaba en el mejor club de México. Los chivermanos lo desterraron para siempre de su mente y obvio el Más a no regresaría jamás a Chivas pero para el 2013 se coronaría campeón de liga con el AVE en aquella polémica final que le ganaron a Cruz Azul de último minuto. Más a era un ente no querido por otra afición no solo por la de Chivas. Desde que se dio a conocer su fichaje comenzó la polémica que se avivó el sábado en el debut de la máquina en el Apertura 2014 donde un grupo de aficionados manifestó su rechazo con una manta que decía no eres bienvenido donde estaba la imagen del Más a Siempre existió un sector de la afición celeste que no lo quiso por su pasado con Chivas y América equipos donde fue campeón en el Apertura 2006 y en el Clausura 2013 respectivamente además de que su juego era muy mediocre según argumentaban. A pesar de que los números en la defensa celeste en ese entonces no eran tan malos el Mása siempre fue un tripo que entraba duro cuando no se requería y en algunos momentos fue pieza clave para cosechar derrotas celestes. El desprecio de la afición era evidente además de que cada que jugaba el Mása siempre había un ligero aire de derrota sin embargo no todo fue mediocre en su paso celeste también hubo juegos donde el examericanista se la rifaba e inclusive era hombre clave pero fueron más los insabores que las alegrías con este lánguido jugador. En la era de Tomás Boy lo sentaron mucho luego de las diferencias de este con el técnico y también por sus lesiones. En sus primeras dos temporadas con los celestes podríamos decir que fueron las mejores ya que en 23 encuentros que disputó el zaguero los azules solamente recibieron 16 tantos de la apertura 2014 al clausura 2015. Ya sobre el ocaso con los celestes y a la llegada del maestro limpio Paco Gémez este lo puso transferible ya que no entraba en sus planes. El Mása terminó jugando con los lobos guap por su bajo rendimiento además de sufrir varios problemas personales con su entonces esposa. Eso lo llevó a quedarse sin equipo en 2019. Actualmente participa en el hexatlón. El bala Salinas a lo largo de la historia muchos jugadores emblemáticos vistieron la camiseta de Pumas y América sin embargo pocas historias tan estremecedoras como la de Raúl Salinas se dieron a conocer. El ex futbolista que pasó de las águilas a los felinos en el 2006 fue una de ellas el cual ha sido uno de los jugadores más apestados en ese club. Apodado como la bala desde pequeña edad estuvo en las fuerzas básicas de la América y en donde debutó en la primera división en el 2002 y estuvo en el equipo hasta 2005 logrando dos títulos de liga con el cuadro de Cuapa viviendo su mejor etapa como jugador. Para el clausura 2006 el súper técnico con diadema incluida Víctor Manuel Aguado ya no lo quería y decidió mandarlo prestado seis meses a otro equipo. Tenía tres opciones el bala Santos San Luis o Pumas El defensor escogió a los universitarios porque iban a disputar la Copa Libertadores sin saber que su vida se convertiría en un auténtico éxodo. La afición a Aureo Azul como es de costumbre nunca le perdonó su pasado en el nido y eso terminó en un maltrato permanente hacia el defensor a tal grado de hostigarlo cada que había oportunidad. Por ejemplo a la salida de los entrenamientos el futbolista era encarado por la afición que lo abordaba en las afueras de la cantera ellos no lo aceptaban como miembro de su equipo lo repudiaban por su pasado americanista incluso en una ocasión fue golpeado a la salida de un partido amistoso ante Toluca Joaquín Beltrán y Miguel España fungieron como conciliadores en la tensa situación con la afición aprovechando su influencia y liderazgo para calmar los ánimos con el paso de las semanas la directiva Puma decidió que el jugador estuviera custodiado por elementos de seguridad de la UNAM hasta llevarlo a su casa por dos meses e incluso hubo ocasiones que salía en la cajuela de los automóviles de alguno de sus compañeros logrando pasar desapercibido el fanatismo rebasó a los aficionados de Pumas que hicieron pasar una auténtica pesadilla a un futbolista que únicamente cumplió con un compromiso laboral para la afición de Pumas nada que huela a la América será bien recibido defendiendo sus colores tras esa mala experiencia como universitario Raúl Salinas regresó a la América en donde jugó por un año más y posteriormente militó en equipos como Necaxa y Veracruz hasta perderse en el olvido Oribe Peralta para ser sinceros el caso de Oribe Peralta fue una oda a la jalada máxima de un jugador que militó en los dos equipos que más odio se tienen en el país sin embargo el pasar de uno a otro equipo le anuló con mucha de la afición todos los logros que consiguió hasta ser un apestado in extremis Peralta llegó a la América por allá del 2014 luego de ser la joya de Santos por mucho tiempo y en dos etapas el hermoso encajó muy bien con el equipo de Cuapa a pesar de que en años atrás este haya tenido un breve pasado Chiva a tal grado de ser un titular indiscutible y de ser la punta de lanza en el ataque americanista este se ganaría los corazones azul cremas en un santiamén y sobre todo con goles a equipos grandes registrando 74 tantos 27 asistencias en 207 encuentros ganando dos ligas y una copa MX con el AVE hasta el 2019 Oribe era un referente y parecía que se retiraría vistiendo la casaca azul crema de hecho él dijo que el América era lo mejor que le había pasado en la vida incluso en varios programas de TV y en entrevistas siempre dejó entredicho que jamás jugaría con las Chivas el acérrimo rival de hecho en redes sociales siempre le estiraba carrilla sin embargo dice un dicho nunca escupas para arriba porque tarde o temprano terminará cayéndote un 17 de junio se hacía la presentación de Oribe Peralta a Chivas sorpresivamente y fue en ese momento cuando aficionados del rebaño y del América lo detestaron los primeros nunca lo aceptaron hasta la fecha como un jugador del rebaño y los segundos le quitaron todas sus glorias en sus pensamientos pasando a ser uno más del montón en la historia de los azul cremas actualmente Oribe suma 18 juegos con el rebaño y apenas dos goles la mayoría de los chivermanos siguen sin aceptarlo Gastón Lagata Fernández el caso de Lagata es un tanto cómico por cómo terminó su relación con Tigres y cómo los Tigres terminaron por ganarle un pleito pero pongámonos en contexto Lagata Fernández era un delantero que había llegado a rayados de Monterrey por allá del 2006 cuando llegó a préstamo en sustitución de Guillermo Franco quien había emigrado a Europa Lagata venía procedente de River Plate en ese entonces el argentino tenía 22 años y venía con 15 dianas en 75 partidos con los millonarios desgraciadamente para Lagata su paso en Monterrey fue efímero y en solo dos torneos a duras penas hizo 8 goles en 30 encuentros al saber del fracaso mejor regresó a su país para jugar con San Lorenzo equipo donde también fue un fiasco para el 2007 sorpresivamente Lagata regresó a México a la Liga MX pero ahora con los Tigres quienes pagaron 3.3 millones de dólares además de darle la camiseta número 10 de la leyenda Walter Gaitán realmente la afición rayada ni se molestó pues argumentaban que les mandaban las sobras a los felinos pero a estos no les importó lo que dijeran los vecinos pues eran felices con su contratación sin embargo Lagata les tenía preparado una sorpresa en dos años repitió la dosis fue un fiasco anotando duras penas 11 tantos en 26 encuentros pero el problema no fue ese la afición de Tigres lo terminó odiando por las declaraciones que este dio para poderse ir a jugar con Estudiantes La Plata por allá del 2010 sin antes irse a jugar con los mismos estudiantes en 2008 en calidad de préstamo para el 2009 Tigres lo regresa y luego de la eliminación en el Interliga 2010 Lagata argumentó que deseaba salir del club para tratar problemas personales accediendo así la directiva pero Lagata al llegar a Argentina no se quedó callada habló de que su salida de Tigres se debía a que ya estaba cansado y molesto de estar siempre peleando por el descenso además de estar enemistado con Daniel Guzmán por sus formas de dirigir y con el entonces directivo Santiago Martínez quien le negó jugar el Mundial de Clubes con los estudiantes eso molestó a la directiva y a la afición Tigres le metió una protesta ante el tribunal de la FIFA por incumplimiento de contrato dos años más tarde el tribunal falló a favor de los Tigres inhabilitando cuatro meses a Lagata y cobrando 600 mil dólares a estudiantes por haberlo registrado en su plantilla así es como estos jugadores que jugaron en la Liga MX fueron los más apestados en sus clubes pero dime para ti quien ha sido el más apestado en su club cuál es el que de plano no lo quieren ver ni en pintura déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!